Son falsos recuerdos de ti los que tengo, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me vas a probar y a tu veneno, a tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego No solo baila pa' que veas que es verdadero No, no, en verdad yo sé Que todo lo que sube se aconciende pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te dé el besito de todos los amores Y es que te lleven, que te lleven el party Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu veneno, a tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Son falsos recuerdos de ti Lo que tengo esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Lentito en mi coche Me riesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diáloga pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu veneno, a tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!